¡Wally, los rojos son tuyos, p***o! Con el léxico del Colas, ya hasta los jugadores mejor cuidan sus palabras. Quítate tonto, sí, por favor. ¿Qué? No, pues a mí piden... Ah, sí, pues quítate tonto. Pero al profe Dani, eso ni le va ni le viene, y él habla como quiere. No, no vengas con mamá, p***o. No vengas con mamá, p***o, mijo. Ya te ganó la p***o carrera y levantas la mano. ¡Ay, qué ch***o su madre Colas, no! ¡Qué bueno! Llegaba otro encuentro en el Deportivo Reynosa, donde Águilas se enfrentaba a Libertad. Y ya saben que el sazón lo pone el juez favorito de todos. Se la di al más p***o y la regresó. No, con razón eres p***o. ¡Otro, güey! Ya estábamos a punto de comenzar y el Colas desde temprano hacía de las suyas. ¿En dónde va a salir? Yo salgo con la madre. Es mi papá, p***o. ¿No lo ves, el parecido? Y también con la mamá de... ¿Eh? Y también con la mamá de... ¿No es la misma? ¿No es la misma? Ah, bueno. ¿Para qué? Doble. Y ahora sí a lo que nos truje, Chencha, que ya arrancó el partido. Los primeros en proponer son los de Libertad. Adelantan para el 12 más 1 y la defensa no lo puede detener. Y el que cree se puntea el balón, anotando el primer tanto del encuentro. ¡Otro! ¡Tamadre un p***o minuto! ¡Denle gracias a Dios que no llegué temprano! ¡Y ahorita ya fueran 11! ¡Tamadre un p***o minuto! ¡Denle gracias a Dios que no llegué temprano! ¡Y ahorita ya fueran 11! Los de la ventaja se tenían confianza y buscaban ir por otro más. Filtran para Wally y este se adueña de toda la banda. Intenta el cañonazo, pero el arquero tapaba la bola y la defensa tenía que hacer su chamba. Saque de manos para Águilas. No puede retener el balón y los rojos robaban la pelota. Y adelantan con Eric. Este intenta filtrar el balón regalando el juego y el Colas no se guardaba el comentario. ¡Ya le dijeron a este p***o chamaco que los rojos son de él! ¡A la ver! Libertad sigue intentando otra más. Pase a la marca del rival. Los rojos seguían con la ofensiva. Y el zaguero con el cuerpo empujaba al contrario. Y el profe dejaba seguir la jugada. Pero la presión del contrario era buena. Un pisotón que el profe deja seguir. Pero al ver que el jugador comenzó a coger. Mejor detenía el juego corroborando la falta. Ahí, 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 ahí. Párate luego, luego, carnal. Porque pienso que sí la llevas bien. Venga, güey. Quítate. Quítate, tonto, sí, por favor. ¿Qué? No, pues a mí piden. Ah, sí, pues eso de quítate, tonto. Por eso me quité yo. Se viene a cobrar la infracción. El tiro que va directo. Pero le faltaba puntería al chanclazo. Y el profe regañaba al jugador de libertad. Por seguir corriendo mientras está lastimado. ¿Crees que eres de acero, güey? No, Lolo, párate. Sí, sea cuando ya... Pues, tío, como vos que veas corriendo, pienso que sí. Sí, güey. No, ya ves que... Diego con la pelota. Hace el esfuerzo y la toca con Lalito. Este intenta filtrar con túnel incluido. Y el cañonazo de San Andrés que se iba muy por arriba del palo. Tanto que dejaba sin palabras al profe. Libertad robando la pelota. Logra armar la jugada con el 10. Este adelanta el juego. Pero el disparo se iba muy flojo. Y directo a las manos del calcerbero. El conjunto azul crema moviendo la pelota. Autopasa y se quita la presión por la banda. Pero el colegiado marcaba una falta que detenía las acciones. Es que ibas corriendo. Sigue corriendo. Se las ganas. Dame un refresco, por favor. Tengo sed. Cállame ese c... por favor. O lo callo. No, porque si no se enamoran de él. Águilas adelantando para Pepe. Un empujón era marcado por el árbitro Daniel. Pero ya reclamaban al Colas. Lo que tú digas, cabrón. Sí. Está bien. Ah, le está aventando. No mames. Lalito con el tiro libre. Mandó el servicio al otro extremo del campo. Pero Miguel perdía la bola. Y sus compañeros reclamaban al cobrador. Todos dicen, a ver, para la otra tú lo avientas, a ver si es cierto. Dile, güey. A este put... No, deja que... Deja que me empiece a chupar la corneta y sí. Nada le hace. Pues qué chingas. Tienes cara de hot. Los de la ventaja no pueden mantener el esférico. Y San Andrés robaba la redonda. Adelantan con Puchunga. Se podía venir el primero para ellos. Y el cañonazo que era imposible para el arquero. De esta manera se empataban los cartones. Domín Junior adelanta para Luisón. Pero la defensa intentaba impedir el paso. El seleccionado filtraba la esférica de nuevo para el español. El recorte y se acomodaba. Pero el disparo era bloqueado. Y Águila salía jugando. Antes de comenzar la segunda parte. El Colas aprovechaba para cotorrear un rato con la raza. Dice el render que se saquen a lavarse las nalgas todos los de amarillo. Dijo todos. Nada más el árbitro. O también los de rojo. No le barra puta. A ver. No le barra cul... Un saludo para el Colas. El mechas cortas. Sí, grandes también. ¿Sabes cuál es mi chamba? Cabulear, cotorrear y mandarlos a chingar a su madre. Así es que... Y ahora sí, vámonos con la parte complementaria del partido. Los que intentan proponer son los de Águilas. Lalito evita que salga la bola y se puede armar la ofensiva amarilla. El tiro desde tres cuartos de cancha que se paseaba muy cerca de la portería. Los azulcremas pedían tiro de esquina, pero este árbitro no se dejaba vender tan fácil. Dame dos, mamá. Ya, ¿no? Ya para... Y te pongo esquina, ahora le va. Libertad quería salir jugando desde atrás. Vega le cede a Luis. Este se acomoda con Wally. El despeje que corta el equipo rival. Y el Colas tenía algo que decir. Wally, los rojos son tuyos, pendejo. Pepe adelantando por carril derecho. Bilsis no puede cortar el pase. El Puchunga se perfila con la diestra. Y el tiro filtrado que entra a las redes. Marcando el segundo tanto que los ponía en ventaja. Y el Colas era quien saca desde el centro de la cancha, pero no se entendía con libertad. Y volvían a regresar a lo que el profe exclamaba su sentir. Se la dio al más pendejo y la regresó. No, con razón eres pendejo. ¡Otro, güey! El control ahora es para los de la ventaja. Intentan el pase al hueco y se quejaban de un fuera de lugar. Los de la desventaja intentaban proponer una. Luis manda el centro a tierra de nadie. La defensa no logra escupir el veneno. Y el 10 comienza a armar una peligrosa. El centro raso a segundo palo. Y el que crece añadía el tanto que volvía a emparejar las aguas. Y en medio del festejo amonestan al jugador de libertad por la agresividad al momento de impactar la bola. Chico madre, tú y el rojo. Los dos. Luego se disputaba el balón. La pelota la ganan los amarillos. Pepe le quita el balón a su compañero. Y el disparo que se va por un costado del palo. ¿Es zurdo el güey? ¿Y si es zurdo? No. Libertad proponiendo el ataque. Todo el extremo izquierdo es para los rojos. Se quitan la marca como un crack. Se prepara y ahora se quita el portero. Pero la defensa robaba la esférica. Y al Colas no le vendía la falta. Águilas con el pase. Se reclamaba una mano. Pero el profe argumentaba que la trae pegada. La defensa de libertad da un mal pase. Y el derechazo azul crema que lograba tapar el cancerbero. Evitando el tercero. San Andrés intentando abrirse el camino para el ataque. El juego está habilitado. Y Berber corre a toda velocidad. La intenta filtrar. Pero el arquero tapaba con la cabeza de abajo. Y se hace de la cariñosa. ¡Mita tan pendejo! El ataque de Águila seguía creciendo. El zaguero intenta reventar el balón. Pero igual seguían controlando los amarillos. Beto con el tiro de media vuelta. Pero una plancha sería marcada por el silbante. Propios y extraños llegaban a auxiliar al jugador de Águilas. Y la defensa ya la estaban armando de emoción. En ninguna otra cosa me estoy poniendo romántico. Pero si quieres ahorita sí. ¿Qué además de qué? Pues total. Dicen, dicen. Si su madre, el gato. Te preparaban para cobrar el tiro. Y en el fondo se escuchaba al público decir que no brincaran. No sea put. ¿Cómo que no brinquen? El profe ya la marcó. Estos muchachos arman la prefabricada. Y Roberto con el cañonazo directo. Que lograba tapar el arquero de libertad. Para luego marcarse un fuera de lugar. Como a las 10 de la mañana. Wally con el pase regalado. Intentan recuperar. Pero este se queda tendido en el césped. Y el profe marcaba la falta. ¿Estás bien, Wally? ¿Estás bien? ¡Checalo! ¡Checa al Wally ahí! ¡Checa, mijo! ¡Checa, mijo! Y los mismos compañeros solicitaron de una amonestación. El Colas accede para que dejaran de más. Bueno, ustedes comprenden. A ver, ten. Ten. Ya. ¡Qué mojo! ¡Qué mojo! ¡No les parece! El ataque vuelve a ser de águilas. Berber intenta adelantarse. Pero el arquero la toca en corto. Y el árbitro ya no regalaba más tiempo. ¡Concluyendo el duelo con un empate!